¡Hola, bebecitos! Bienvenidos a un nuevo video de Pechochín, donde me transforma en un ratoncito, bebecitos. Ya me pueden ver que tengo mi casita chiquititita. Miren, allá tengo mi camita. Miren, les voy a enseñar. Aquí está mi camita, bebecitos. Tengo un puró. Aquí tengo un recolector de los quesitos que me voy a robar de allá de aquella casa, de allá adentro, bebecitos. Y tengo mi chimenea, mi sillón, donde soy un rey aquí, bebecitos. Mírenme. ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo también mi salita chiquitita porque me he transformado en un pequeñito ratón, bebecitos. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora voy a combatir al gato Nani, que anda allá afuera, pero antes de, no me tiene que ver porque me voy a robar todos estos quesitos chiquititos, bebecitos. Y no me voy a poder comer. Miren, me los tengo que robar así, de esta forma. ¡Ay! ¡Ay! ¡No se dejan, bebecitos! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja, ja! Estos quesitos no se dejaron. A ver, vamos a ver si me puedo robar estos otros. ¡Oh! Creo que no, bebecitos. Estos quesitos están muy duros. A ver, vamos a meternos otra vez acá de este lado antes de que nos vea el ratón. ¡Ay, bebecitos! A ver, vamos a intentarle nuevamente para ver si no los podemos comer estos mini quesitos. A ver. ¡Ja, ja, ja! Estos mini quesitos no se dejan, bebecitos. Creo que... ¡Ay, ya no! ¡Ya tengo un quesito! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí hay otro, bebecitos. Miren, hay bastantes quesitos como para sobrevivir mucho tiempo, bebecitos. Pero no hay que hacer mucho ruido, bebecitos, porque ahí está el gato. Y el gato siempre está donde no queremos, bebecitos, porque si no siempre nos agarra y nos quiere comer. Vamos a ver si no lo podemos expectar. A ver, aquí hay más. ¡Ay, pero no les voy a pegar a esos! ¡Ay, se escucharon al gato, bebecitos! ¡Por ahí está! ¡Le teñó mucho medeo! A ver, vamos a revisar por acá, bebecitos, para ver si no está el gatito por acá de este lado. ¡Se fijaron aquí muchos quesitos, bebecitos! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ahí están amigos! ¡No se han suscrito! ¡Suscríbanse a mi canal para que me ayuden a encontrar el beberón morado! ¡Ay, bebesitos, mírenla! ¡Ahí está! ¡La gato nana! ¡Mírenla! No hay que hacer mucho ruido, bebesitos, porque si no nos va a despertar y luego nos va a querer atrapar ¿Qué les parece si les ponemos unas trampas a esa nani gato malosa? ¡Pero ahí, bebesitos! ¡Ay, creo que ya despertó! ¡Nani! ¡Huele a ratón jereando! ¡Ya despertó! ¡Mírenla! ¿Dónde estará? ¡Huele a ratón! ¿Qué será posible? ¿Qué es el ratón? ¡Ya estoy osmeando por aquí! ¡No me ves! ¡Gato! ¡Gato tonto! ¡Ay, es por como que huelo a ratón! ¡Gato tonto! ¡Ay! ¿Qué es ese gato maldigo? ¡No me ves ratón! ¡Y todo el ratón! ¡Cábrele, cariño, bebesitos! ¡Ay, viene! 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 ¡Ay! ¡Ya, no! ¡No me ves a ver! ¡Nada! ¡Ya te robé muchos quesitos! ¡Ya andas robando mis quesos! ¿Verdad? ¡Mmm! ¡Y no me puedes atrapar aquí adentro! ¡Porque yo soy bien chiquitito y estoy bien grande! ¡Y los ratoncitos cabemos en todos lados y los ratoncitos no caben! ¡Yie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, cariño! ¡Tan maloso! ¡Ladón de quesitos! ¡Nada! ¡No me atrapas, gato apestoso! ¡Ay, este ratón en un momento! ¡Cualquier momento va a salir! ¡No! ¡Voy a cerrar aquí! ¡Voy a cerrar acá! ¡Vas a ver, ratoncito maloso! ¡Ya te vi! ¡Ja, ja, ja! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Bebecitos, bebecitos! ¡No olviden dejar su comentario y poner su bebé like! ¡Para ver en qué le voy a poner trampas a este gato para que no me atrape! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miaaa! ¡Aquí estoy, ratoncito maloso! ¡Adiós! ¡No me atrapas, gato tonto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me atrapó! ¡Me atrapó, bebecitos! ¡Ay, voy para allá! ¡Ay, ya vayó! ¡Ay, voy para allá! ¡Me atrapó, bebecitos! ¡Ay, ¿a quién tengo aquí a un ratoncito ladrón de quesitos? ¡Mira, ratoncito! ¿Qué te parecen esos quesitos? ¡Tienes mucha hambre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, teño, pero... ¡Pero no me vas a dejar salir de aquí para comérmelos! ¡Gato maloso! ¡Mira, mira, ratoncito tonto! ¡Dónde caíste, caíste en mi trampa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no puede ser, bebecitos! ¡Ya no voy a poder escapar de aquí! ¡Ay, mira! ¡Échame más quesitos, por favor! ¡Mira, sí! ¡Ya voy a darte más quesitos para que terminen moridos! ¡Ja, ja, sí! ¡Necesito más quesitos para morirme! ¡Eh, no, envenenamelos mucho para morirme! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué me echaste mentiras, tontantísimas! ¡Ay, no llorándole quesitos y quesitos a ese tonto ratón! ¡Ay, me pude escapar, bebecitos! ¡Vámonos para acá, de este lado afuera, bebecitos! ¡Miren, voy a encargar... ...ponerle unas trampas acá al gato maloso... ...para que caigan mis trampas, bebecitos! ¡Miren, vamos a hacer... ...vamos a pedir unas cajas... ...y ahorita que las arme... ...volvemos para que... ...el gato maloso le caiga en la trampa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Voy a hacer un ratón masosote! ¡Ratón gerioso, ¿dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Nada, nada! ¡No me atrapas! ¡Gato tontito! ¡Dónde se habrá ido ese ratón! ¡Aquí tengo que ir, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, aquí está el ratón! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, bebecitos, tenlo bello! ¡Tenlo bello! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, ratón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ay, me pegó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me pegó, bebecitos! ¡Adiós! 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 ¡Gato tonto! ¡Malozote! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya regresé a mi casita, bebecitos! ¡Dónde estás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya regresé a mi casita, bebecitos! ¡Miren! ¡Allá anda el gato otra vez! ¡Tuve que regresar a mi cuarto ¿Por qué no me deja este gato malosote? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! ¿Dónde estás, gatito? ¡Ahí están los ositos! ¡Mírenlo! ¡Ahí voy a estar acampando, ya verás! ¡No te lo haces! ¡Azómate, gato! ¡Azómate! ¡Te tengo una sorpresa aquí, mirá! ¡Qué sorpresa es esa! ¡Ratón! ¡Míralo! 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 ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Véjame! ¡Tanto ratoncillo! ¡Ja, ja, ja! Aquí voy a estar mirándote, ratón No le pude pegar, bebecitos Creo que es muy grande para mí Mírenlo, ahí está acostado Yo no sé qué vaya a pasar Pero tenemos que escapar ¡Azómate, bebecitos! ¡Azó! ¡Nani gato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No lo pude atrapar! ¡Que me escabulló otra vez! ¡Azómate, otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Va a venir por este lado! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, gato! ¡No tan maloso! ¡Destruyó ahí, bebecitos! Tengo que idear algo Para poder matar a ese gato malosote, bebecitos ¿Ves? Vamos a ver qué podemos idear Voy a decirle Voy a hablarle a mi primo Pancho Para que mi primo Pancho Me arme una trampa allá afuera Y pueda caer el gato maloso en mi trampa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven aquí, gatito! ¡Ven aquí, gatito ratoncito! ¡Ven aquí! ¡Ya, ya, ya, ya! con mi primo Pancho. ¿Primo Pancho? ¿Sí? Ah, ¿cómo estás, primo Pancho? Fíjate que el gato maloso de mi casa no me deja conseguir comida. Necesito que me pongas una trampa afuera para que caiga y así poderme deshacer de ese gato maloso. Miam, 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 miam. Ay, bebecitos, tengo medio. A ver si mi primo Pancho ya colocó la trampa. Ah, ya creo que ya es mi primo. A ver, vamos a ver. Bueno. Sí. Ah, ¿qué pasó, primo? Dime, ¿qué pasó? Ya tengo la trampa allá afuera. Puedes mandar a ese gato maloso. Muy bien, primo. Gracias, adiós. Adiós. Bueno, bebecitos, ya tenemos la trampa. Ya nada más con que caiga el gatote maloso. Vamos a decirle que ya nos vamos a rajar para que vaya y caiga la trampa. Le voy a decir que tengo muchos ratones a mis primos allá afuera en un cofre para que cuando vaya le tenga una sorpresa, bebecitos. Pongan en los comentarios que piensen que le va a pasar al gato. Voy a ser muy maloso de ratón. Bebecitos, a ver, vamos a ver dónde está el gato, bebecitos. ¡Gato Nani! ¡Gato Nani! ¡Ay, aquí estás! ¡Gato Nani! Baja un poquito, quiero hablar ya contigo, no quiero pelear. ¿Qué tienes y qué propones? Mira, te propongo algo, ya no quiero pelear más contigo. ¿Qué te parece si, sí, sí, este, vamos afuera y te entrego a toda mi familia? Ya, para que a mí me dejes en paz a mi familia si te la comas. ¿Me vas a entregar a toda tu familia, ratón mobroso? Sí, te voy a entregar a todos porque... A ver... Ya, 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 ya no puedo vivir así. No me dejas comer, narita, y todo te pones y... Y siempre eres de malosa, gato Nani. ¡Ah, no! Está bien, vamos. Camina porque al que me voy a comer es a ti y esto resulta ser una mentira. ¡Miau, miau, 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 miau! Mira, no hay ninguna mentira, gato Nani. Mira, por acá me dijeron mis primos que estaban formando una colonia por este lado. A ver, ¿dónde están, dónde están? Mira, allá en aquel cofre, es de mi familia. Son puros ratoncitos que saben bien rico. ¿Estás segura? Sí, bien segullito, ratón. A ver, déjame ver cuántos ratoncitos me dejaste aquí. Espero que sean muchos porque si no... ¡Ah, no, no! ¡Tiene ratóncitos! ¡No, no! ¡A ver! ¡Sí, come, señor! A ver... ¡Uy, cuántos ratoncitos! ¡Ah! ¡No está aquí esta cosa! ¡Ah! 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 ¡Ahí cayó! ¡Ay, mebesitos mojados! ¡Yo creí que sí sí va para ir! ¡Ah! ¡Eh, que me compte sin parte con esto! ¡Ah! ¡Eh, esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Volverte! ¡Ah! ¡Ay, mebesitos! ¡Ay, corre, corre! ¡Ay, corre! ¡Ah, me火现! ¡Ay, me forme! ¡ Viene, me script! ¡Adiós, gatote tonto! ¡Ay, Dios, gatote tonto! ¡Ah! ¡ פ Ether! ¡sey me週! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Fego! ¡Ah! ¡Justhko o! ¡Yopromandcitos! ¡Viene, viene! ¡Bebesitos, corran al cuarto! ¡No lo tiraste! ¡Gato tonto! ¡Mi patita, mi patita! ¡Bebesitos, bebesitos! Creo que sí puede hacerle la vida. ¡Imposible ese gato tonto! Vamos a hacerle otra trampa. Vamos a decirle que vamos a hacer las pasas ahora sí. Pero que esta vez va a caer en un agujero muy grande, bebesitos. ¡Gato Nani! ¡Gato Nani! ¡Me duele mi colita! ¡Me duele mi patita! ¡Gato Nani! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ya quitas! ¡Gato el maloso! ¡No, Gato Nani! Quiero disculparme. Fíjate que me arrepiento de haberte dicho esa trampa. Entonces vengo a regalarte un quesito bien rico. ¡No crees que está envenenado, eh! ¡No tiene nada este quesito! ¡Mira! ¡Es para que te lo comas! ¡No tiene nada Nani! ¡Ese no crees! ¡No crees que son humanos! ¡No crees que con este quesito me vas a convencer! ¡No crees que son humanos! ¡No crees que son humanos! ¡No crees que se crees que es un quesito! ¡No crees que es un quesito! ¡No crees que es un quesito! ¡No crees que es un quesito! ¡Tenía veneno! ¡No crees que es un quesito! 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 ¡No crees que es un ¡Suscríbete!